El perfume de una flor Viene caminando despacio A velocidad de caracol Como un astronauta en el espacio Va cantando una canción Que viene silbando en el viento La tierra toca tambor Todo está en movimiento Como las olas del mar Que van y vienen sin parar Como las olas del mar Que van y vienen sin parar La tierra toca tambor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!